Siguimos con más villanos, sigamos con más villanos, hagamos a el Dr. Spiney o Dr. Header Todos tienen ojos de mano Siguimos con más villanos, sigamos con más villanos, sigamos con más villanos Siguimos con más villanos, sigamos con más villanos Uno, dos, tres Llegamos por un último para terminar este pack Más importante Será Kochi Kochi Lo vemos Y bueno, hay que ver en todo el Dr. Keren Chau Y no puedes poner preparada a combatir Y no puedes poner preparada a combatir También hay que ver en todo el Dr. Keren No puedes ver en todo el Dr. Keren No puedes ver en todo el Dr. Keren